bienvenidos un día más aquí a mi canal en el día de hoy tengo pensado hacer muchas cosas entre otras las siguientes el otro día me fui yo solito al nether vale a ver perdonadme voy a ver si consigo bajar un poco los sonidos de los animales porque me vuelven un poco loco criaturas amigables vamos a bajar un poco las amigables y las estiles hay yo creo que ya irá mejor vamos a ver vale mucho mejor vale como iba diciéndome fui yo solito al nether ahí no lo dejo todo me hice además un jetpack nuevo porque éste lo llevo casi casi de roto y además lo encante no salió nada especial pero bueno eso que tenemos ahí vamos a coger más filetes y diréis porque pitito bueno por una razón muy si mirarme con me encante también esto y me salió lo cual me va a venir reventé todo el saco que tenía y lo encante vale entonces me fui al nether y encontré varias cosas entre otras las que veremos a continuación una una fortaleza sí sí una fortaleza así que nada chicos nos vamos a ir directitos 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 al tenemos hueco ostia si tengo un libro de mi cubo y tengo una librería vamos un momento aquí arriba que me hice dos librerías ostia si no se han quedado hoy es que me lo reventaron es verdad no me acordaba yo me entró un creeper o algo así no me acuerdo que vale bueno madera bueno de momento no tengo madera voy a poner esta piedra aunque sea ahí y voy a poner esta librería tenía otra que la he debido perder pero no pasa nada ya decía yo y esto cómo puede ser bueno no pasa nada chicos el cofre de bazofia jodo la bazofia no hay tanta bazofia la tontería esto si me lo voy a llevar porque quizá necesita hacer antorchas esto no esto no jodas el hacha si me lo voy a dejar y vale esto dejamos y pillo tierra vale con esto creo que nos podemos ir es una tontería haber cogido el carbón porque no tengo madera vamos a hacer un momento si vamos a coger un poco de madera de esta mismo y hacemos unos palicos hoy voy 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 dios ahí vale jodo palos y con esto y esto madre mía tenemos antorchas para toda la serilla así que nada chavales dejamos esto por aquí esto por aquí huesos que los conseguí cuando me fui a buscar la fortaleza mate unos cuantos no recuerdo ahora cómo se llaman como se llaman joder bueno es igual no me acuerdo vale espero que podéis perdonarme vale nos vamos directos voy a pasar del árbol este que no quiero ponerme a pelear ya desde el principio además apreciaréis que tengo un corazón más idris pero como pitito bueno luego lo veréis luego lo veréis esto tienes aquel ese golpe que le doy es más que normal esperad un segundo porque es que si no se me va a recalentar el ordenador y va a empezar a la de dar cosa malo vale a ver si no me matan ya desde el inicio joder yo te he oído un un gas vale waypoints lo primero quiero ir a esto de dark y diréis que esto que es pitito vamos a poner esto es un ladrillo que me hace falta para una serie de crafteos al igual que esto me imagino que también me hará falta por lo cual imagino que con esto no jodas que con esto no lo pudo picar y esto eso sí y esto porque no con este con esto no lo puedo picar bueno pues vamos de momento y estoy vale y esto está puesto sí hostia que rabia me da tío y desde arriba tampoco no voy a darle estoy cagado por el gas la verdad vale vamos a pillar todos los que podamos pillar porque es que nos hace bastante bastante falta la verdad joder es que es difícil de cogerlo sé vamos a ver aunque realmente tenemos unos pocos y teniendo el tag marcado tampoco vamos a centrarnos aquí todo el rato nos vamos a ir vamos directos al waypoint de fortaleza con espada en mano fortaleza teletransportar a ver si recarga ya vale ahí está la fortaleza fijaros que no fui tonto y me puse un poco alejado porque este árbol me ha crecido allí fuera ya os lo enseñaré vale ahora la idea es conseguir matar a estos cabrones de blaze vale lo he matado a la primera y no me ha dado uf 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 ya empezamos ya venga venga la lucha contra los blaze vale me ha dado algo ya tengo una vara de lujo vale a ver si vemos más blaze cogeremos seguramente infieladrillo de éste también vamos a ello no sé cuán grande será esta fortaleza vale yo me quedé aquí fuera vamos adentro el infieladrillo la verdad es que me infraladrillo es infieladrillo digo madre mía que incurto de la vía vale o sea esto yo creo que a ver miramos en el mapa vale no esto ya va a la verno ya vale es decir yo creo que tirando hacia la derecha algo de ver o sea no creo que esto sea tan sencillo como quedarse aquí si no pues habrá sido quizá un pequeño fail aunque bueno habrá estado interesante cuanto menos pues sobre todo porque habremos cogido infieladrillo de ese de los huevos mira a ti no te voy a matar porque me da pena mira mira donde ahí no 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 ha sido seguramente ahora me batiza el cabrón pero cosa mala a ver este en teoría no debería pegarme y yo me pego fuego fuego oh dios 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 esqueleto pero es un esqueleto de los chungos hay vale vale menos mal que tenemos lo del encantamiento vamos a poner un poquito de luz que no es sobre todo por vosotros yo veo pero vosotros no sé cuál qué calidad de luz que es otra vara de blaze de puta madre ya tenemos dos dos ahí hay más cosas aquí que bajamos y hay algo aquí hay algo vale vale vamos a ver qué conseguimos encontrar por aquí la verdad es que el último capítulo de la serie tuvo una aceptación tremenda pongo antorchas entre otras cosas para que veáis y de aquí hay un estado y esto no conviene romperlo es decir vamos a poner un waypoint es para blaze nos conviene tenerlo porque bueno para la experiencia y por si nos hacen falta varitas de blaze vale lo dicho las antorchas lo pongo no sólo para que veáis sino también pues para guiarme un poco pues a ver dónde está donde no estado vale y perfecto ahora debería de volver ahí está o si por las escaleras estas que he venido un bien vale ponemos aquí esto creo que son estas las escaleras la verdad hoy la verdad que no 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 vale 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 que entonces ya sé por dónde chicos tranquilos no cunda el pánico vamos a comer antes digo lo de los efe peso no sé si lo he dicho estado a punto de decirlo pero vamos a poco me tengo que comer mis palabras porque había pegado un bajón pero no ya ha recuperado un poquito la verdad vale hemos venido por aquí ahora sí que sí sí vamos tiene toda la pinta no si aquí eso es bien por ahí no hay nada este en teoría no debe pegarme allí no sé qué habrá de momento llevamos tres varitas de blaze lo cual nos va a permitir hacer una serie de crafteos que tenía pensados aunque ahora mismo no recuerdo esto a ver qué pasa ahí que he oído que he oído aquí qué es eso dios 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 esqueletito en teoría me tienen que dar cabezas de guíder no y no ha dado ninguna no no me ha dado ninguna cabeza de guíder no sé qué es lo que se oye pero da un poco de canguelillo no creéis cofre así ya de montura o sea montura es bueno sí sí y madre mía para hacer pociones esto nos va a venir os pensaba que venía esto nos va a venir de muerte bien 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 pitito bien bien por fin podemos arrancar con las pociones de verdad madre mía tengo arena de almas en casa por lo cual me voy a obtener en cogerla ostia pues ahora no es grande la fortaleza sabes aquí no se ve nada más eso que ese palo que es a vale no no es un palo es un flame walker de esos vale perfecto que contento me voy es lo que más me ha gustado conseguir la verruga esta infernal de mierda vale de otro cofre voy a poner esto aquí un par y demás me voy a cogerlo desde aquí o petito bueno no es gran cosa pero uff que guay que contento estoy tío madre mía ha sido que sensación vale aquí que más más arena bien bien madre mía uff madre mía que reacción uff no jodas no me ha matado no eso que a guíder va nada poca cosa tranquilos chicos me lo como con patatas me alimento bien alimentadito y con una alimentación sana y eficiente a base de pan lo conseguimos todo bien como iba diciendo la verdad que está teniendo la serie una aceptación tremenda o sea el último capítulo tuvo 500 visitas y yo dije uff what me dejasteis encantado chicos la verdad o sea estoy súper agradecido con vosotros como me estáis tratando los comentarios buenos que hay sobre todo ahora antes pues es más normal no la gente te repele un poco más que si copian que si no se que pero últimamente los comentarios son buenísimos o sea pero buenos buenos de verdad vale bien volvemos porque queda más donde explorar es tremenda esta fortaleza vale y eso y ahora la gente pues la verdad es que está respondiendo brutalmente los likes los comentarios la verdad es que os lo agradezco en el alma chicos y bueno vamos a tirar para arriba ya sabéis que pues bueno que si compartís y demás pues ayuda un huevazo y parte del otro mira aquí hay un esqueletillo normal que le meto la chaza y por lo menos me quedo con sus huesos aquí hemos estado ahora ya he perdido un poco la noción ahí hemos estado también creo que habíamos venido por aquí no por aquí creo que hemos ido si por aquí hemos ido que para ello no habrá nada no a ver miramos ah si tenemos mapa y eso que se ve allá al fondo pues ahí hay que ir vamos a comer un momento filetes que parece que dura más la vida con los filetes vale vamos a ver por allí vale si esto parece eso si 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 uy no le he pegado no tendría que haberle pegado si me han visto más oh dios esa cosita que mono no tendría que haberles pegado no tendría que haberle pegado tú que venga todo mona macho y esto aquí abajo que hay a ver que veáis vosotros también me bajo unas pocas antorchas vale no aquí nada nada interesante por lo menos vale aquí hemos bajado así que antorcha vamos eh bien por donde iba a ir x dios es que es tremenda la fortaleza realmente es súper grande vale por aquí no hemos venido creo vamos no hemos podido venir porque no hay antorchas vamos a dejar esto vamos a dejar esto y fiedra vamos a esto el champiñón lo dejamos esto también estas tres antorchas que nacen bueno no las cogemos y las acumulamos en el stack vale vamos a poner antorchas que sepamos que venimos por aquí ya sabéis chicos cuanto más lo antorchemos pues mejor sabemos oh mira mira donde hay un wither de esos ahí está bien hay otro hueso de estos buenos buenos que esos nos hacen súper falta a los corazones vale bien la verdad que ya he perdido un poco la noción de por donde iba por donde no iba ese bicho es tremendamente duro tú no pues una hostia de nada bien vale uff esos si que son chungos de cojón por donde entro tú niño fuera cochinillo oigo 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 quieto quieto rayo bueno 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 que pillo que pillo que pillo que pillo que pillo como madre mía oh una figurita que guapa tío que guapa loco me bajo por aquí por aquí pitito cagao que su cagao vale por allí y tiro para arriba chicos si Mahoma no va a la montaña la montaña es así o sea vale salimos y yo creo que aquí ya estaremos si justo vale hola chicos ya estamos aquí de nuevo oigo que tiro mis cosas vale por aquí estamos por el exterior es decir no es por aquí madre mía que nervioso me pone esta musiquita ahí ahí pillamos le metemos la del pulpo cállate cochinillo no me gusta mataros porque la verdad parecíais inofensivos madre mía como los reviento madre mía tú también pues venga tú también aquí que hay algo nada no hay absolutamente nada le pillo las flechas estas que bueno si se quito esta mierda vamos para allá madre mía chicos que episodio por favor hay cochinillos ahí de esos por aquí por aquí no hemos venido porque no hay antorchas todas las antorchas es una idea tremenda la verdad se me ha ocurrido sobre la marcha y digo joder pitito es que eres la hostia tío te comí el culo vale por aquí por aquí por aquí por aquí hemos estado también a ver es que la idea sería joder si se iluminase esto así todo eso son mis antorchas me parece no tiene pinta así a ver si yo pongo aquí más antorchas sale como hay de sobras vale perdonad por los lagazos esos vale si todo eso son antorchas es decir faltan trozos sin explorar faltan trozos sobre todo a ver para allá para allá faltan trozos perfecto madre mía como he quitado eso ahí vale por aquí por aquí por aquí vale imagino que este sea uno de los trozos que falta de explorar no sé si me van a respetar o me van a querer matar me respetan me respetan vale vale tú me respetas yo te respeto vale y por aquí me imagino que será el otro camino o sea creo que ya estaría todo ¿no? explorado pero ahí me raya a la izquierda veo como una por aquí ahí veo como una especie de sala o no sé si he estado porque parece que está antorcheado pero no sé no estoy seguro vamos a entrar entramos pititos venga vamos a entrar pititos 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 ya no sé ni como os llamo ya os llamo de todas formas como sois como mi familia venga vamos para allá para allá para allá si señor hola 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 si si blaze 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 mira 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 que guay venga venga baritas 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 dame cosita dame cosita rica dime que he cogido más seré tan desgraciado que no habré si 5 vale 5 vale quitamos eso madre mía Pues ha sido buena opción venir aquí, la verdad Ha salido otro, ya ha salido otro Venga, me lo cargo Hola, hola, que guay, que guay Venga Otra más, ya son seis Madre mía, tengo aquí la hostia, macho Me molaría hacerme una miniatura Con un Wither, pero va a ser un poco así como Exagerado, así que vamos a dejarlo de esa miniatura Para otro momento y le intentaré capturar del vídeo Vale Bien, vamos a observar A ver, lo que es ahí al fondo Debe de haber otra Eh, aquí veo caminos Que no he entrado, o sea, a ver Por aquí, por aquí Vale, sí, por aquí Eso es Y por aquí O sea, hacia aquí Digamos, tendría que subir para arriba si no me equivoco Y hacia aquí Aquí no he venido, ah, vale, pero es muy Cortito Vale, y cortamos ahí Vale Ahora vamos a tirar por aquí Y ahí Vale Oh, oh, oh Más, más Sí, sí, sí A ver, a ver Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo, chicos Que no gana O sea, el que no arriesga No gana A ver Eh Estoy nervioso, eh Esto va a ser la primera vez que hago una locura de este calibre Vale, hemos hecho alguna Vale, vale Vamos a andar un poco Nos ponemos normales Yo creo que he cogido alguna Y ahora ya Lo siento, chiquitín Pero eres mía Que sí, que sí Tú dame, hostias Las que quieras Que yo también sé dar ¿Me respetas? Si me respetas Te respeto, hijo mío Ole Este fuego Oh, si me viene bien también Poción de velocidad Hostia Pues esta me la podría atiscar Mira, estos tengo muchos en casa Me la voy a guardar La poción de velocidad El fuego ese me viene al pelaco también Vale, yo creo que ya he explorado todo Ahí veo una sala Que no estoy seguro si he visto Joder, es que esto es tan grande, macho A ver Para allí el resto Hay algo un poco dudoso No sé si lo he visto No lo he visto Vamos a ir por si acaso No quiero dejarme nada inexplorado Aquí sí que he estado Y aquí también Aquí es donde veo algo raro A ver Vale, sí he estado Sí he estado, sí No, pero en ese pasillo no En este pasillo no he estado No lo había visto antes Pero creo que no hay nada Nada, no hay nada Vale, chicos Pues yo creo que con esto Nos podemos dar bastante Por satisfechos, ¿no creéis? O sea, ya es Mira, nada más que con esta parte del episodio Ya me he quedado súper satisfecho Es que he sido una pasada real A ver, miramos un poquito aquí Ahí sí que veo un pasillín A ver, a ver, a ver Por aquí Por aquí Y aquí al fondo Se ve un pasillo que no estoy seguro de haber explorado Es lo último que voy a mirar Vamos esto Ahí está Bien Vale, no Esto no lo he mirado Porque si no tendría Esto antorchado Hostia Qué pesado Qué es esto Qué guay Hola Son como slimes Como slimes O algo así Hostia, pues la experiencia me va a venir al pelo ¿Sabes o qué? Ahí, ahí Venga, sí, sí, sí Que tú intenta lo que quieras Venga, que sí Hoy qué majos Madre, qué bonitos Vale Más, más Venga Más, más Darme, darme experiencia Que esto me viene Vamos, que ni pintado Ah, vale, vale Ya sé Qué parte es esta Esta parte es Justo debajo de la escalera de antes Que no hemos mirado Vale, voy Justo a la contra ¿Esto qué es? Vale, ahí debía haber algún blaze o algo Que le ha pegado un jetazo Vale Y por aquí Parece no haber absolutamente nada Así que si no hay nada Que no lo hay Bueno Yo creo que podemos estar bastante satisfechos Con el avance que hemos hecho aquí mismo Buah Esto ha sido demasiado Por favor Agradecería que si habéis llegado a este punto del vídeo Deis un like como una casa Y no solo deis un like Sino que lo compartáis con todos vuestros colegas, tío Porque si no Macho Este ha sido un capítulo ya nada más que por esto Así que nos vamos Nos vamos a la entrada Te le transportamos Y nos metemos Uy, 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 uy Madre mía Si muero ahora ya Me suicido directamente Vale Emoción Madre mía Que bien está el capítulo Por favor Vale, vale, vale Llevo unos capítulos Ay A ver Dadme un segundo Esto si que lo voy Es para lo único que uso los comandos Y mi Mi poder por así decirlo Porque es que si no chicos Me vuelvo loco Y me pego unos bajones de FPS tremendos Espero que sepáis entenderlo Porque es que es una pasada Vale Ay, que feliz estoy Que feliz estoy Y no voy a dejar La cosa aquí No, no, no No, 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 no Vamos a coger Arena de almas Mira, aún tendríamos que haber cogido Una poquitita más Bueno, una Pero no pasa nada Igual hasta tengo por aquí Alguna Bueno, es igual Y vamos a irnos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Otra vez está lloviendo, tío Si alguien sabe Cómo desactivar La lluvia de continuo Que me lo diga, por favor Porque es que esto es una pasada Me quiero poner aquí Eso ¿Qué ha sido? Oh Y tengo el muñequito Que lo pondremos ahora también Vale Arenita de almas Esto nos va a venir genial Y lo tenemos justo al lado De la zona Que va a ser la zona de pociones De pociones De pociones Así que Nos va a venir Al pelazo Vamos a hacerlo un poco así también Por estética, ¿no? Que no quede todo ahí Ahí, pin, pin Voy a dar un segundo Esto mejor Esa arena No lo tendría que quitar con esto Y no llevo una para encima Así que lo voy a quitar Con una Vale Así, mejor Bien Es que esto Para pociones Nos va a venir Que ni pintado, chicos Pero que ni pintado O sea, no os imagináis Bien Tres Madre mía Ni he hecho aposta Eh, cómo os queráis Por favor Esto sí que sí Así que ahora Haríamos así 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 Perfecto Aquí hay un bicho de esos Que me enlentecen Vale, ya lo veo Dónde está Que sí, que sí, que sí Niño, que sí, que sí Muy bien Ala, muerto Que ya me estaba Estaba aumentándome la mirada esa Y digo Esto que No entiendo yo mucho De esto de pociones La verdad que nunca me he puesto Pero viendo vídeos por ahí De diferentes youtubers Eh, los he visto Y digo Joder Vale, me sobra uno Que este me lo voy a guardar No sé si esto si le doy Me saldrán dos O una sola Una sola Vale No sé chicos La verdad que no sé Quien sepa de esto La verdad que si me lo explica Se lo agradeceré Y ya parezco chino Se lo agrandecele Con el grande Vale Se lo agradeceré profundamente Porque la verdad es que no tengo mucha idea Voy Que lo que hace niño Lo que no quiero es pillar Vale Voy a dejarles toda la experiencia aquí Aunque Igual hubiera sido interesante Encantar algo Pero de momento Voy a mirar una cosa Eh No sé cuánto tiempo llevamos de vídeo 25 minutos Es que es bastante ya De hecho Mirad el árbol que decía Que me había crecido Que me ha reventado todo Eso lo tengo que quitar Sí o sí Eh A ver chicos Espero que comprendáis Vamos a mirar a ver Eh Lo de las pociones A ver cómo se hace Y si tenemos para hacerlo Lo haremos ya Y nos iremos directamente Tres rocas Y una vara de blaze Ah pues sí que tenemos Joder Joder Y si tenemos Madre mía Cuánta roca quieres Tres Y una varita de blaze Que la tenemos Ahí justo Vale Entonces esto según dice Es así No Y así Y haríamos un soporte de estos De De esta apoyada Vale Ahora nos subimos un momentico arriba A la que va a ser La sala de pociones Que en principio Iba a ser la de arriba Y va a seguir siendo la de arriba La verdad Así que tiene más pintado No 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 La de arriba no 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 De momento lo voy a poner aquí Pociones 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 Aquí Bien Quito uno de esto Quito otro de esto Pongo uno de estos Y pongo encima Esto Sí señor Madre mía señor Así sí que sí Y esto Aquí Vale Esto lo vamos a modificar Esta va a ser la sala de pociones Y seguramente Esto Vaya aquí abajo Porque es un trozo Ahora me acabo de acordar Chicos Chicos Y chicas Chicos Y chicas Aquí está Mi cerdito Que bueno Mi trofeito La verdad es que tengo un puñado de trofeos Ya eh Me faltaría de árbol O alguna cosa así Pero bueno Poco a poco Me he dado cuenta Que algunas veces Este anda Y ese creo Mira 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 Como lo he hecho Es que hay veces que No sé por qué Andan los dos A ver Hostia No estoy loco Darle para atrás Para el vídeo Que os lo juro Que se ha movido Eh A ver A ver Me siento tan tonto A ver con la carne Vale Vale Pues yo que sé Chicos No sé por qué Pero se han movido Y seguro además Se han movido Se han movido Yo creo que se han movido Chicos Si estoy flipando Decidmelo en los comentarios Os invito a que echéis un momentito Para atrás Porque yo creo que sí Pues nada Chavales Espero que os haya gustado El episodio de hoy La verdad es que estoy Super super encantado Con el progreso Que está teniendo la serie Espero que lo compartáis Con todos vuestros amigos También Así que nada chavales Un gran abrazo De vuestro amigo Pirito La verdad es que me he quedado Rayado por esta gente Que yo digo que se han movido Joder Que se han movido O sea habéis movido Y me estoy Mira 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 Ha cambiado de posición Ha cambiado de posición Cambian cada cierto tiempo O algo Porque esto no es normal A ver A ver Me voy a quedar mirándolos A ver si les intimido Que no Ni intimido Mira Mira Ahora sí Fijaros Que guay tío Ahora lo he pillado Que pasa niños Lo que no sé Cual es la fin O sea como se mueve Pero mola Por lo menos cambian de postura Pues nada chavales Lo he dicho Espero que os suscribáis Compartáis Deis a likes A vuestros amigos Y a todo Dios Vamos Un abrazo chavalotes O sea como se mueve O sea como se mueve Que no